Está a 197 kilómetros de la ciudad capital, que es Bogotá, y a 101 kilómetros de Villavicencio, en la ruta del Maná de Número, por donero. Está ubicada entre los 150 y 500 metros sobre el nivel termático de temperatura hostilada entre los 26 y los 30 grados centígrados. El municipio de Puerto Lloro abastece a la ciudad de Villavicencio y a Bogotá, su papita y el destitivo de plátano. Dentro de su historia tenemos que, como bien lo decía el señor alcalde, los primeros personas que llegaron al municipio.